Noticias 33 por la mañana. Buen día, soy Alberto Augusto para presentarles con mucho gusto Noticias 33. Comenzamos con noticias nada agradables para los Dreamers. Y es que no pasó la prueba, la propuesta para permitirles hacer parte de las Fuerzas Armadas del país. El esfuerzo fue encabezado por el congresista demócrata de Arizona, Rubén Gallego. La Cámara Baja votó 221 a favor y 202 en contra para eliminar una enmienda al presupuesto de las Fuerzas Armadas que le daría al Pentágono la oportunidad de explorar la opción para que Dreamers se puedan unir al ejército. En un comunicado, Gallego calificó a la medida como un paso hacia atrás y dijo estar decepcionado. No había razón por pelear la enmienda, no era controversial. Y acusó a los republicanos de poner a la política primero y no lo que es mejor para el país. Por su parte, algunos republicanos dijeron que aprobar un presupuesto no es el momento para debatir el espinoso tema de inmigración. El congresista republicano de Alabama, Mo Brooks, fue más allá, añadiendo que el Congreso debe respaldar al pueblo americano y no quitar oportunidades en el ejército de americanos para dárselos a inmigrantes y documentados. Aún así, algunos republicanos también terminaron decepcionados. Carlos Curvelo, de Florida, calificó al hecho como una equivocación. Les recuerdo la feria gratuita de empleo mañana martes de 12 de mediodía a 4 de la tarde en el Hotel University Plaza Waterfront 110 West Freeman Street en la ciudad de Stockton. El reporte del tiempo es cortesía de Chevron Contecro. Comenzamos la semana con temperaturas por debajo del promedio para esta temporada y el cielo mayormente nublado en Sacramento. Airoso de nuevo con vientos alcanzando ráfagas de 18 millas por hora en Sacramento y Modesto y de 21 millas por hora en Stockton. Hasta aquí las noticias. Gracias. Buenos días.